Reflexiones con Sergio Lapewe Bueno, vos sabés que todos los años las aves de todo el bosque celebraban una enorme fiesta y siempre había una encargada de repartir las entradas a los invitados, ¿no? En esta ocasión habían elegido al águila para llevar las invitaciones. El águila, un ave muy rápida, muy veloz, no tardó en entregarlas. El último fue el múcaro, un pequeño ave que vivía en un agujero de un árbol. El águila se sobresaltó cuando lo vio al pobre múcaro desnudo. Pero, ¿por qué andás desnudo? le dijo el águila. ¿No tenés ropa? No, ya ves, no tengo ni una sola pluma, así que no voy a poder asistir al convite. El águila se puso mal, se entristeció de ver así al ave y fue corriendo a hablar con el resto. El águila les dijo, tenemos que hacer algo. El múcaro necesita nuestra ayuda. Ya lo tengo, contestó un loro hermoso de plumas verdes, ¿no? Podemos prestarle una pluma a cada una de nuestras plumas. Cada una de nosotras le dará una y así podrá hacerse un traje. Y podrá estar en la fiesta. Y todas las aves, la verdad, se pusieron de acuerdo, aplaudieron. La idea del loro les pareció una idea fantástica, así que cada una de ellas se arrancó una pluma. El águila las guardió en una bolsa y se las llevó volando al pequeño múcaro. Son para mí, dijo. Qué maravilla. Estaba entusiasmado. No sé cómo darle las gracias. Al otro día, el múcaro comenzó a crear su traje multicolor con todas las plumas de las aves y fue a la fiesta. Llenó de colores en su piel que antes no tenía nada, gracias a la colaboración de todas las aves del bosque. Y todos pudieron disfrutar de una fiesta, ¿no? Y esto merece un pensamiento, un bosalto, unas reflexiones. Es fantástico poder dar, ¿no? Aunque sea un poquito cada uno. Cada ave estuvo predispuesta a dar una pluma. Si todos nosotros diéramos un poquito de nosotros mismos para cualquier situación de la vida, la vida sería diferente, ¿no? Tenemos que dar lo mejor de nosotros porque tarde o temprano hay recompensa. Y si no la hay, también tenemos que dar. Dar hasta que duela, decía la madre Teresa de Calcuta. Te lo dice un amigo.